Vamos a ver lo que ha pasado en las últimas horas, tomamos contacto con... Nos van a sorprender esta mañana. Fabián Collado. Hasta ahora que tiene el primer reporte policial de este día lunes. Fabián, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien, muchas gracias y buenos días. No tanto frío siento yo al menos, pero un poquito de vapor sale en mano de mi boca. Porque ya se nota al menos que han descendido a la temperatura. Espera lo que va a ocurrir mañana. Vamos a revisar informaciones que presten atención a estas imágenes. Porque llama la atención cómo delincuentes se terminan baleando dos casas. Ahí ustedes pueden ver dos sujetos parados en plena calle en la comuna de La Cisterna. Con total de fachatez. No les importaba que transitaran personas, vehículos. Y es así. Como primero percutan en contra de una casa que estaba al costado de derecho. Las imágenes de cámaras de seguridad. Posteriormente van hasta una casa que está al costado izquierdo. Y percutan nuevamente disparos para arrancar. Obviamente vecinos llamaron a carabineros producto de estos hechos gravísimos. Que no tienen mayor explicación. Todo quedan explícitos en las cámaras de seguridad. Ocurrió en el sector de calle Fuenzalida. Urrejola de la comuna de La Cisterna. Arrancaron estos delincuentes. Se toparon con carabineros. Los chocaron. Incluso después trataron de seguir fugándose. Pero terminaron colisionando con un árbol. Ahí es cuando arrancan todos los antisociales. Pero uno de ellos apunta a carabineros. Los cuales se tienen que percutar un disparo. Si ya vemos que estaban disparando contra casas. Quizás no tenían ningún inconveniente poder atacar a los uniformados. Todo esto terminó con cinco sujetos detenidos. Se trataría de un posible ajuste de cuentas en contra de los propietarios de las dos viviendas. Pero es algo que obviamente no tiene explicación. Imagínense. Gente cansando del interior de sus casas. Y estos delincuentes atacando con disparos desde el exterior. Pues bien. Investigación que está desarrollando carabineros al respecto, muchachos. Por este reporte. Volvemos contigo. Apenas tengamos más antecedentes sobre esto. Y también otros casos que hasta ahora están marcando la agenda policial en esta jornada de día lunes. Hasta un ratito más, Fabián. Muchas gracias. Vamos a ir de inmediato a las calles de la ciudad con información policial. Porque con una escopeta, una banda de delincuentes, valió dos casas. Y además chocó con un radiopatrulla. Esto ocurrió en la comuna de La Cisterna. Ya. Fabián Collado, te vemos. Cuéntanos todos los detalles. ¿Qué tal, Fabián? Muy bien. Muchas gracias y muy buenos días. Carla, ahora. Llama la atención las imágenes de las cámaras de seguridad de lo que ocurrió durante las últimas horas. Ahí en la comuna de La Cisterna. La calle fue en salida de Urrejola. Es en ese lugar donde presten atención a las cámaras de seguridad. Porque se observa cómo este grupo de delincuentes primero percuta disparos con una escopeta en contra de un domicilio. A un costado derecho y posteriormente ahí al costado izquierdo para arrancar del lugar. Al parecer, Oto de indica que se podría tratar de un posible ajuste de cuentas en contra de personas que estaban al interior de ambas propiedades. Pero llama la atención que a plena vista de cualquier persona percutan estos disparos y están con estas armas que en definitiva son con un calibre bastante grueso. Por lo anterior, es que luego de este hecho de violencia que ocurre, los vecinos llaman a Carabineros rápidamente para poder denunciar lo que ustedes están viendo en pantalla. Así es como intentan fiscalizar a un grupo de cinco sujetos. Tanto los dos que ustedes ven en las imágenes de cámaras de seguridad como otros tres que iban al interior del vehículo en que arrancaron. Pero chocan con una patrulla policial. Obviamente se generan los operativos y cuando por consiguiente estos delincuentes terminan chocando en una segunda oportunidad en contra de un árbol. Dejan abandonado el vehículo y posteriormente arrancan a pie. Pero uno de ellos trata de intimidar a los carabineros con la misma escopeta, el cual tiene que percutar un disparo. Y es así, como terminan todos detenidos, afortunadamente no hay heridos en medio de este hecho. Vamos a ver incluso que se va a realizar la formalización de cargos durante esta jornada por estos hechos violentos que ocurrieron en la zona sur de la región metropolitana, muchachos. Sí, oye, no sé si se sabe algo respecto del posible móvil de esto. Yo, porque lo decíamos hace un rato por una balacera que hubo en el terminal Alameda, que lamentablemente los ajustes de cuenta se están haciendo como mucho más habituales. Y aquí rápidamente uno piensa ajuste de cuenta, porque aquí no entran a la casa a robar, que es algo que vimos hace poquito en distintas comunas. Lo vimos en La Reina, lo vimos en Maipú, en otra comuna más, donde mientras los moradores están durmiendo entran a robar. Y uno entiende cuál es el móvil, pero aquí esto de balear puede ser o un ajuste de cuentas o eventualmente una advertencia, me imagino yo. Y no sé si en esa línea irá la investigación. Exactamente, Carla, acá todo apunta al ajuste de cuentas o posiblemente esa sea una de las líneas investigativas que cobra más fuerza por parte del Ministerio Público, el cual está realizando diversos esperitajes al respecto. ¿Podría haber personas que estaban al interior de ambas propiedades, tanto la que se ve en un primer minuto que percuta en la dirección hacia la derecha, como también hacia la izquierda de la pantalla, y que podrían estar vinculados en cierto grado? ¿Por qué el ajuste de cuentas? Es una de las interrogantes que todavía eso no se responde, todavía no se sabe. Y eso es lo que está buscando entregar carabineros que están desarrollando estas investigaciones, estas diligencias. Sí, y respecto al lugar, a la zona donde ocurre esto en la Comuna de Las Cisternas, un lugar que estaba mapeado de alguna manera por carabineros como un lugar conflictivo, y te lo pregunto porque al llamar al 133, los vecinos que nos hacían el relato, carabineros llegó súper rápido, o sea, probablemente estaban patrullando en el sector, que me imagino es parte además del plan Calle Sin Violencia. Sí, mira, no hay detalles respecto a hechos de violencia que hayan ocurrido en el pasado, con cierta seguidilla de casos que hayan ocurrido en el pasado en esa zona en calle, fue en salida o rejola, de todas maneras, o hechos tan violentos, de todas maneras, fíjense que esta pequeña persecución que se genera con carabineros cuando terminan colisionando a los uniformados, esa es la misma calle, porque las imágenes de cámaras de seguridad luego que percutan tanto a los costados derechos como al costado izquierdo, ellos van hacia la parte superior de la pantalla y ahí abordan el vehículo donde los estaban esperando para arrancar por la misma calle, y ahí es donde se genera este choque, primero con la red de patrulla, luego con el árbol, y es ahí cuando arrancan e incluso percutan un disparo. Hay un vecino en las cámaras de seguridad que estaba en el segundo piso y que observa cuando se acerca a los sujetos, le pareció raro, le llamó la atención, inmediatamente se resguarda, claro, para no ser víctima de algún posible hecho de vara loca o vara perdida, pero de todas maneras, la policía uniformada que es lo que va a realizar la investigación, es poder ver eventuales, por ejemplo, hechos delictivos que estén vinculados a las casas que fueron afectadas de todas maneras, Carla. Sí, ¿hay algún antecedente de quienes viven o estaban dentro de estas casas o esa parte todavía no se sabe? Porque si es un ajuste de cuentas, probablemente quienes hayan estado ahí no estarán tan interesados en dar sus declaraciones, aquí lo que tenemos es más bien versiones de los vecinos, que son los que dan cuenta carabineros, no sé si se sabe quiénes viven en esas casas, si hay una familia, si son personas que, no sé, arriendan, subarriendan, etc., como para entender qué pudiera haber detrás de esto. No, para ser sincero, no han habido mayores versiones respecto a las personas que están al interior. Carabineros durante esta mañana va a realizar, va a continuar con la investigación y va a realizar todo el detalle respecto a las personas que reciben al interior para poder ver, claro, qué es el interrogante. Eso no es que usted dé cuenta, posiblemente. ¿Por qué? ¿Habían rencillas anteriores? ¿O también hay hechos delictivos que están vinculados? Pues bien, es parte de lo que se va a buscar delucidar.